¡Ey! ¡Pastionería! Bienvenido a un nuevo episodio de modo carrera ¿Qué, qué, qué es? Un nuevo episodio de las sofás Se me ha ido la cabeza, ¿vale? No tengáis en cuenta esta introducción No, se va a quedar así, ¿eh? Podría coger, repetir No me cuesta nada, coger, parar la grabación y repetir, pero Queda más natural, queda más natural así, ¿no? Es decir, un nuevo vídeo de modo carrera Pues sí, de modo carrera de las sofás, anda Bueno, ¿sabéis qué? Conseguimos al final esa camioneta, ¿no? Conseguimos un vehículo Nos ha llevado ahora hasta Pittsburgh Vimos un cartel, ¿vale? Y nos han atacado al llegar Y bueno, pues aquí estamos ahora mismo Es justo después del episodio anterior, lo estoy grabando seguido Y nada, pues nos estaban disparando A ver qué hacemos Hola, me gustaría cambiar al fusil de caza Si es posible, gracias ¿Cuántos hay? Son unos pocos, ¿eh? Bueno, pues uno menos Vale, eran unos cuantos, ahora son menos Oye, igual a Eli le deberíamos usar un arma, ¿eh? Ya yo, él, estuvo pensando en eso de dar un arma, ¿eh? Vale, se ha escondido justo Qué bien Vale, por lo menos Hay otro por aquí Hay uno por aquí, ¿eh? Si Eli tuviese un arma, igual nos ayudaba Vaya, tío, no me jodas Se le ha metido en el pecho y no se ha muerto ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto, crack? Hostias, Eli, ¿me echas una mano o qué? Bueno, voy a pillar el arma Y ahora mismo solo debería quedar uno Vale Recarga, recarga el fusil No, no, solo debería quedar uno, ¿no? Que vienen más Hay uno ahí Ojalá pudiese mandar a Eli a atacar a ese ¡Cuidado! ¡Qué grande, Eli! ¡Ojo! ¿Dónde se ha metido? ¿Qué haces? Venga, crack ¿Y otro que ha entrado por aquí? ¡Ojo! ¡Me mata, me mata! Eli, me echas una mano Eli, estaría bien que me echas una mano ¿Dónde se ha metido? Ahí está Vale, vamos a meternos un botiquín Con la calma No sé si ese... Parece que es el último botiquín que me quedaba ¿En serio, tío? A ver, se agacha Vale Debería estar muerto, ¿no? Sigue vivo No me toques los huevos, tío ¿Cómo va a seguir vivo? Vale, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí está muerto La cosa es que me he quedado sin balas, ¿eh? Vale Creo que ese era el último ¿Estás bien? Sí, supongo Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches A ver, bueno, sí, cagando leches tampoco, ¿eh? Tampoco es eso Sí, eso es lo que voy a ir haciendo yo Vamos a ir mirando porque amunición no nos va a hacer falta, ¿eh? Porque me he comido toda la amunición del fusil Y no es que... A ver, he fallado algún tiro, pero... Pero he dado bastantes, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene mucha capacidad, tío Para llevar munición Es uno de los problemas que veo, tío Ya no es que haya poca munición Sino que no puedes acumular mucha Tiene que haber otra manera de salir Eh... Bueno, por aquí tiene que haber más cosas, ¿no? Hay más cosas por aquí Para intercambiar Un palo por un palo Voy a cambiarlo, pero vamos A ver, con el palo este se podía hacer un... Vale, sí, mira, con el palo este se podía hacer Un... Un arma mejor ¿Vale? Tenemos ahora un arma cuerpo-cuerpo mejor Lo que pasa es que Igualmente se va a acabar destruyendo Pero bueno Se va a destruir, pero es mejor A ver, tenemos algo que hacer Aparte de eso Eh... Voy a hacer motiquín por si acaso Creo que nos puede venir bien Vale, un poco más Vale ¿Enemigos por aquí? No parece Vamos a llevar en mano Pues... Ahora mismo el revólver Eli, ¿encuentras algo? Pues no sé si encuentro algo Vamos a ir por aquí Vayamos por aquí Munición, munición, munición Munición Vale, perfecto Gracias Lo necesitaba ¿Algo por aquí? No ¿Algo por aquí? Tampoco ¿Por aquí? Quizá Vale, espérate Espérate que coja esto Eli Y ahora Ahora echamos un vistazo A lo que tú digas Vale, trae por acá Todos los cajones Tío, hay que revisarlo Todo Hay que revisar todo lo que podamos Tío Sacar todos los recursos Posibles Munición por aquí Por la basura quizá A ver, no tendría mucho sentido Pero Hay un ladrillo No, pues Pasando ¿Qué pasa? Me ha señalado como aquí ¿No? No sé que me está No sé que me estaba señalando Le he dado al L3 y Bueno, no lo sé Eli, ¿dónde andas? Vale ¿Qué hace aquí? Ah, vale, es por aquí Ah, que es por aquí Pensaba yo que iba a ser por aquí Al fondo Ah, igual hay algo, eh Igual hay algo O igual he estado ya aquí Sí Bueno, desde luego No vamos a volver por aquí Vale, pues nada Vámonos por allá Es el único camino Parece que lo hemos visto ya todo Hemos recuperado algo De la munición que hemos gastado Cosa que está bien Y nada Pues ahora, subir esto Venga Encuentra Algo para que no se cierre Sí, claro Porque esto antes con Tess Aguantaba Tess y entraba Vale, podría haber pegado el portazo Pero supongo que lo he hecho Por los infectados Herramienta, vale Herramientas de nivel 2 obtenidas Vale, esto me mola, eh Esto me mola Seguramente aquí va a haber Una mesa de fabricación Vamos a poder mejorar las armas Vamos a ir mirando todo, ¿vale? Vale, trae, trae, trae Píllalos todos Píllalos absolutamente todos, Joel Una cartita Lista de los turistas A ver Bueno, pues eso Pero bueno Aquí hay una lista Sin más ¿Y aquí qué ¿Qué es esto? No sé qué es esto No sé por qué hay un hombre ahí Medio muerto ¿Esto es una granada o qué? Tiene pinta de granada, ¿no? ¿Qué es? Una bomba de humo El azúcar oxidado crea una cortina de humo Que te ocultará del enemigo Crean una explosión Que aturda cualquier enemigo atrapado dentro Los enemigos no pueden ver a través del humo Y no dispararán contra un objetivo Si no lo ven Úsalas para escapar cuando te encuentres en apuros O para atacar mientras tus enemigos están Aturdidos Vale, la bomba de humo Interesante, ¿eh? Vale, se me pone debajo de los molotov Vale Bien, correcto Eh, algo por aquí Algo más, quiero decir No parece No hay ninguna mesa por aquí, tío Tío, ya que nos da las herramientas en nivel 2 Qué menos que una mesa, ¿no? Bueno, hablemos con él Va a haber, va a haber más cazadores de esto A ver si eso Tenga en lo clarísimo Vale, vamos a llevar el fusil recargado Y la pistola Vale Bueno, el revólver Vale, con cuidado ahora, ¿eh? Oye, tío Echón falta una mesa, tío Es que mesas no hay muchas, tío Es una realidad que no hay muchas mesas, tío Hola, Eli Déjame pasar Es que aquí no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna, tío Nos han dado el kit de herramientas Oye, Eli Quinto de en medio ¿Eli vienes o qué? ¿Entonces sueles matar a muchas naciones? Voy a mirar porque no me fío Vale, esto es una base Una base de cazadores, ¿no? Digamos Espero que por aquí haya mesa Tenemos Las balas de la pistola entrega Bueno, vamos a recargar Y voy a pillar de aquí de estas cinco Bueno, que pueda Si son las cinco, mejor Vale, por aquí hay trapos Trae por acá Vale, tenemos para Eh... Habilidades Vale, como mínimo nos hace falta 25 Así que de momento Queda, queda bastante Esto tiene una pinta de coleccionable Ah, no, no Botiquín mejorado Ahora los botiquines son un 33% más potentes Anda, mira Ah, pues perfecto Ya pillamos algo de esto de las dagas, ¿no? Si no me equivoco Que era como una mejora para las dagas Pues ahora hemos pillado una mejora para los botiquines Los botiquines Te curan casi entero, la verdad Hay dos caminos No sé No sé cuál es el principal Vale, el principal es el otro Y aquí tenemos la mesa Vale, gracias Mucho estábamos tratando de encontrarla Aquí tenemos flechas Eli, ¿te vas a quedar ahí? Pues... Pues quédate ahí Esto es un mapa, ¿no? Mapa de emboscadas Vale, pues aquí tenemos el mapa de emboscadas Muy bien Un mapa de los cazadores con puntos de emboscada Pues sí Pues muy bien Bien, ¿y ahora? Vamos a irnos a la mesa Sí, hagámoslo Vamos a ver qué podemos mejorar Pues tengo muy pocas partes Así que voy a poder mejorar poco Muy poco Poquísimo A ver Nos quedan pocas armas por encontrar, ¿eh? Parece que solo quedan dos armas por encontrar Diría que uno será de una mano Una pistola, un revólver Pues no sé qué será Un subfusil o algo así de una mano Y nos queda otra más Que será un francotirador seguramente Pues... Vamos a ver ¿Qué podríamos mejorar? El fusil de caza la verdad es que mola bastante Pero el arco también, ¿eh? ¿Le meto el arco o qué? Le voy a meter el arco Le he metido el arco Vale Pues ya la siguiente mejora Para el arco Sería con herramientas de nivel 3 Cosa que ahora mismo no tengo ¿Puedo mejorar algo más? ¿Puedo mejorar algo del fusil? Pues sí, tengo partes Tengo partes, sí Voy a meter la mira, tío A ver si con la mira puedo apuntar mejor Y ahora mismo Con 12 partes No puedo hacer nada más Pues así nos vamos a quedar de momento Me gustaría ver el fusil Pulsa X para ampliar Uh, vale, vale, vale Esto mola, ¿eh? Esto mola Vale, pues tenemos el fusil mejorado También tenemos el arco Que de hecho el arco Lo vamos a poner ahora mismo Ya que... Ya que lo acabamos de mejorar Y nos vamos por aquí No sé a dónde No, ya Poco se puede hacerlo Ya, ya Si estuviesen infectados o no Poco vas a hacer ya Subamos Subamos Y subamos con calma, ¿eh? Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Eli Frena un poco Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz Vale Sí, eso No te rías, Eli No te rías porque Porque se lía Vale, quizá el arco No ha sido la mejor mejora ahora, ¿eh? Quizá no ha sido la mejor mejor ahora Porque Creo que va a ser el más importante Fusil ahora, ¿eh? El arco quizá para los zombies y tal Zombies Para los infectados Quizá está bien Pero para Para los cazadores estos Que al final son humanos Que Que van a tener sus armas Esto de silbar Va a acabar mal Lo sabemos todos Pero Pero lo sabemos todos Muchísimo, ¿eh? A ver, voy a ir de pie Tampoco hay que ir al echado Que De momento no parece que haya nada por aquí ¿Dónde viene? Límite estelar ¿Qué es esto? Savage Style Guide Límite estelar Vale Pues muy bien Libro uno Vale, libro uno Vale Pues es el primer libro Así que no me he dejado ninguno Vale Pues es otro coleccionado Le parece Ha preguntado Si mi colega hizo esto Vamos a ver No sé a quién se refiere Con mi colega A Bill Vale, esto es una botella No podemos Voy a echar un ojo Aunque supongo Que nos darán algún aviso Vale Vale Qué jodores Vale Son tres, ¿eh? No sé si disparar Es que si dispara Igual vienen más Tampoco sé qué hacer Si se acerca Y no se pone de espaldas No, y ya se vienen aquí los dos de frente Aquí hay que disparar Vale Queda solo uno, ¿no? Vale, queda solo uno Tenía que disparar, ¿eh? Venían los dos por aquí No tenía tiempo Ni forma, creo yo Para ocultarme Hostia Que fallado Buf He fallado y casi me la lía ¿Esto qué es? Vale, esto es alcohol Vamos a pillar alcohol Vale, lo bueno es que Lo bueno es que no ha venido ninguno más Es lo único bueno Tampoco nos vamos aquí a engañar Vale, veis que el botiquín ahora me cura entero, ¿eh? Yo diría que ya me va a curar entero siempre Porque no creo que me quede a menos vida De la que me he quedado ahora Es difícil Aunque no es imposible Vale, continuemos Hay aquí un ladrillo Pasando He pillado balas ahí antes, ¿no? Sí, he pillado balas Vale, el ladrillo Lo puedo pillar, pero He sido enviado por la botella, sí Es la misma tontería Podría haberlo usado eso quizá Para distraer, ¿eh? Pero bueno ¿Por dónde ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí arriba o qué? No sé Hay que ir por aquí arriba ¿Por dónde ha pasado él? Vale, supongo que hay que ir por aquí Igual por allí atrás había algo Incluso aquí dentro hay algo Sí He hecho bien envolver Conición No, pero son partes para mejorar las armas Que ya hemos visto que Que hacen falta bastantes partes, ¿eh? Mira, y una nota Nota de la colina perdida Bueno Pues eso lo ruego a Dios Que Jeremy y Pam estén vivos Se quedaron tirados al otro lado del río Vale, muy bien Se han quedado tirados al otro lado del río Ahora han muerto O ahora han acabado infectados ¿Por aquí se podrán entrar? ¿Quizá con la daga? No Pues si no se pueden entrar Nos vamos Y en principio el único camino Es este por el que estaba yendo yo No sé si ir corriendo No parece el momento que hay enemigos Tampoco yo él dice nada Joder, pues yo no oigo nada Vale, son tres, ¿eh? ¿Podemos ir por aquí? Sí, podemos ir por aquí Vale, no sé si he tirado un ladrillo Vale, vienen los tres Viene uno ¿Cómo va esto? Vale, si solo viene uno Se pone ahí de espaldas Que es la idea Lo agarramos y Y lo ejecutamos Aquí sin problemas Vale Pues sí Pues ha salido bien Oye, era la idea Y la idea ha salido bien Ha salido bien No soy yo muy a ese gilo Pero Oye, si las cosas salen bien Pues hay que decirlas Vale, ven Quedan dos Quedan dos Aunque podemos ir por aquí, ¿no? Igual por aquí hay más Sí, efectivamente Por aquí hay más Eh A ver, vamos a hacer una bomba de estas A ver Os voy a avisar de que esto quizá no es la mejor idea Vale, eso quizá no era la mejor idea O sí Porque han muerto los tres, ¿eh? Y por aquí No sé si están del todo alerta, la verdad No sabría deciros, ¿eh? Porque hay uno por allí, pero Está un poco lejos Por el otro lado también, pero También está lejos Ojo que entra uno, ¿eh? Ojo que entra uno Vale, hay que subir ya Por aquí arriba hay alguien Pues sí Sigue ahí Vale Vale Ojo Ojo que nos metemos en problemas, ¿eh? Ojo que nos metemos en problemas ¡Ostias! Que hay dos esperando, ¿eh? Tío Es que esto de cambiar el arma Esto de cambiar el arma Vale, 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 vale 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 He venido arriba Y no Si decidís combatir El enemigo disparará Gracias por el consejo Me lo imaginaba ¿Sabes? A ver Estoy otra vez en la parte de abajo, ¿no? Vale, estoy otra vez en la parte de abajo Es que hay muchos arriba, tío No sabía que había gente arriba Pensaba que no había nadie Vale, y una vez arriba Pues ya hemos tenido un poco ahí de problemas Vale, han entrado dos, ¿eh? Han entrado dos ¿Por dónde van a ir? Vale Tío, el problema es que si vienen por aquí Sí, sí Está muy bien Es que, claro El problema es ese Si yo estoy en una esquina ¿Están esperando, eh? Sí, sí, sí Vale, saca la escopeta Saca la escopeta Lo que pasa es que la escopeta Necesito estar bastante cerca Para la escopeta Tío Es que Si no mueren de un escopetazo A mí no me toquen los huevos Joder Tío Es que Que a esa distancia No muera de un escopetazo Es Es una mierda Es una mierda Sinceramente Sinceramente Hablando claro Es una mierda Vale, estamos arriba Abajo Vale Yo creo que podemos ir Intercalando entre arriba y abajo Y podemos ir matando A toda esta gente Vale, ahora mismo Tenemos una arriba Justo Vale Recarga la escopeta Y subimos ¿Dónde está? Está aquí arriba, eh No sé dónde Hay varios Hay varios Se ha acabado esta escopeta Ostias Pero ¿por qué no? Se ha puesto a recargar, tío Me gustaría saber ¿Por qué se ha puesto a recargar Cuando Creo que Solo había disparado Un cartucho de los cuatro Creo que estaba Completamente cargado A ver A ver A ver A ver A ver Vale Otra opción Es ir avanzando Sin tener que matarlos A todos Creo que Creo que igual Sale incluso más rentable O igual Sale más rentable Meterles con el arco Oye, tío He metido Un flechazo En el pecho Y no te has muerto ¿Me estás vacilando o qué? Sale la escopeta Vale, vale, vale Vale, vale Este no se ha enterado Hay uno allí De rojo Que no sé si me ha visto ¿Me oyes, tío? Pero por detrás viene alguien No, no aparece Vale, vale, vale 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 Ahora es cuando se ha liado Tío Es que lo de que no mueren De un escopetazo A esa distancia Pues ya me dirás Oye, Eli ¿No quieres pillar un arma Por esto, hermano? Creo que se ha muerto Dos tiros, eh Dos tiros le he metido Dos tiros te he metido Vale ¿Alguno más? Sí, queda más, eh ¿Queda más? Abajo ¿Me puedo ir? Pregunto, pregunto si me puedo ir ¡Hostias! Sí me puedo ir Pero si no me ven, claro Vamos a meternos Un motiquín Vale ¿Queda alguno? Alguno debe quedar, eh ¿Alguno debe quedar? Yo diría que podemos avanzar, eh Vamos a llevar A la arma recargada Hay uno Pero está Está realmente lejos Vale, pues Diría que nos podemos ir No sé por dónde es, eh No sé Por dónde hay que salir Pero diría que nos podemos ir Todavía tienen aquí Un poco la música de tensión y tal Pero El que queda está bastante lejos De hecho, desde aquí ya no lo vemos Lo que no sé es por dónde se sale Voy a ir corriendo Pues por aquí no es Por aquí no es No es por aquí, tío O no es por aquí O tengo que matar a ese para irme No, por aquí está todo cerrado, eh Igual es por allí Que hay otra salida Vale, quedan dos, eh No, eso no son dos Uno arriba y otro abajo, ¿no? Eh, supongo que salís por allí Y por aquel lado Pues claro que sí Sí, por allí hay salidas Vale, igual hay más, eh Igual hay más ahora por esta zona Vale, nos estamos acercando a este Me molaría pillar ropa de espalda, eh Vale, es esta de aquí Hola, ¿qué tal? ¿Para dónde vas tú? Vale, vas para allá Y yo tomando Me parece perfecto, eh A mí me parece Perfecto No voy a poner ninguna queja Aquí Munición Gracias 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 Vamos a pillar el fusil Fusil Pillar el fusil Bueno, tenemos recargado Perfecto Vamos por aquí Por aquí hay cosas Aquí hay cosas Hay cosas No Realmente no hay nada Pues hay que subir Hay que subir Bueno, o hay que salir por aquí A la izquierda Lleamos la botella Vale, aquí hay cosas Vale, aquí hay cosas Me voy a llevar todas Trae, trae, trae Vale Me lo llevo todo Y el que queda hasta arriba, ¿no? En principio el que queda hasta arriba Vale, que por aquí se sube Pues nada, pues el que queda está por aquí El que queda está por aquí ¿Viene para acá directamente? ¿Viene? Viene un poco porque sí, ¿no? Venga, 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 venga Venga, crack Hemos estado cerca Hemos estado cerca, sí Pues sí, aguantar y sobrevivir Es lo que nos está tocando aquí A ver, hay cosillas por aquí Seguramente, ¿no? Sí, estamos encontrando por ahí algo Aquí hay un ladrillo ¿Por qué hay un ladrillo aquí En medio de una biblioteca? O lo que sea esto Pues no lo sé No lo sé, vale No lo sé, pero ahí está Vale, aquí hay munición Ojalá, ojalá tuviese un buen sitio Le gusta leer ¿Le gustaba leer también a la hija de Asara? Puede ser Es muy probable Ahora mismo no lo recuerdo Pero Viendo los antecedentes Es bastante probable Que coincidan, ¿no? ¿Aquí hay algo? ¿La botella? Yo diría que no hay nada más ¿Por dónde hay que ir? Ahora sí que están todos muertos Que parece que es algo Que teníamos que hacer Porque se ha activado un ¿Cómo que tenemos que relajarnos? ¿Dónde está Eli? Eli está ahí No sé por dónde es, ¿eh? Pero no sabría decir por dónde es No, no, no Es que no No tengo ni idea Está muy bien que sirves, pero Está hablando sola Y no me pone los subtítulos Oye, ¿por dónde es? Igual hay que pillar unas escaleras o algo Y no las he visto ¿Puedo subir aquí? No, no puedo subir aquí Yo diría que hay que seguir al frente, ¿no? ¿El puente es el que hablaba antes? ¿En qué dirección está? Estaba como al noreste O sea, el noreste es por aquí Pero por ahí no veo yo ninguna salida Por aquí tampoco me he visto nada No, pues ahora mismo no tengo ni idea de por dónde es La verdad ¿Que hay algo? No sé, aquí sí que hay Pero vamos que Tampoco hubiese pasado nada si me hubiese dejado eso, ¿eh? Que lo que estoy buscando es la salida Es el camino a seguir Por aquí No Es por ahí arriba Aquí hay un ascensor Pero vamos, el ascensor Nos llevará piso de arriba Tampoco es que No solucione nada Aquí debería haber una cadena Para abrir esto Aquí la hay En este otro lado Eh, no tengo No, no, no No tengo claro Por dónde hay que ir Igual he oído muy torpe, ¿eh? Pero Creo que no Creo que no Creo que aquí falla algo Enemigos no quedan Eso está ya clarísimo Porque Nos han puesto los ya lagos antes De que estaba ya acabado Mirad por aquí Ahí está, pues es por aquí Ahí está, pues es por aquí, tío Ahí está, pues es por aquí Vale Me ha costado encontrar la salida Pero ya la tenemos aquí Llevamos 35 minutos Voy a seguir un poco más Porque he estado haciendo el canelo Los últimos minutos Buscando una salida Eh Anda, mira Gente decapitada Cuando la gente está desesperada Hace lo que sea Yo creo que sí Bueno Pues ahí había tres soldados Arcarcados Sí, sí Veamos Veamos a dónde nos lleva No quiero dejar muy atrás a Eli Por eso me he parado antes Porque si no nos escuchan Vale Hay que ir por aquí Eh ¿Por ahí se puede ir? No, no Tengo pinta No Será por aquí Pero antes Algo tirado Algo aquí en la basura Pues sí Mira Puntos de habilidad Vamos a llamarlo Puntos de habilidad Son cápsulas O lo que sea Pero Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Puntos de habilidad Y ya está ¿Qué me cuesta? Mejorar el arma Me cuesta cuchillos Y sujeción A ver Hay que decir que esto sirve de poco Porque al final el arma Se te destruye también ¿No? Pero Vamos a mejorarlo No perdemos nada No sé si durará un poco más O qué Abajo, abajo, abajo Hacemos Aún hay más Joder Saqueadores en el En el río este ¿No? Creo que no nos han visto Vale Creo Creo Que vamos a dejar Este episodio por aquí ¿Vale? A ver Tampoco Tampoco hemos seguido mucho más Pero parece que aquí he empezado Una nueva parte ahora Vendrán más cazadores seguramente El puente no está muy lejos ya Así que nada Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si veis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Y con la botella caída Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad